Cambiamos de tema, la recibimos a Cecilia Lorenzo con sus palabras mayores. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, Marce. ¿Qué tal? Buen viernes. Buen viernes. Y buen comienzo de mes de julio. Ha comenzado el mes y traemos novedades. Lo decíamos el martes, terminaba un programa que beneficiaba a muchos jubilados, especialmente a quienes cobran la mínima. Terminaba el 30 de junio y dijimos, ojalá el viernes podamos contar que esto se prorrogó. Efectivamente, fue prorrogado, ha sido extendido el beneficio, que implica la posibilidad de comprar con la tarjeta de débito y sobre eso obtener un reintegro del 15%. Vamos a ver con las placas qué es lo que deben tener en cuenta y qué es lo que deben saber para poder acceder. Ha sido extendido hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta fin de año van a tener la posibilidad de utilizar este beneficio. ¿Quién es? Jubilaciones y pensiones. Jubilados y pensionados, pensionados, quienes cobran pensiones no contributivas, pero siempre que sea el haber mínimo y un solo beneficio. Hay personas que tienen dos beneficios, dos mínimos, no. Tienen que tener solamente una jubilación o pensión nacional y que sea la mínima. El tope fue elevado, es decir, el monto hasta el cual se va a reintegrar a 2.028 pesos. Se subió el monto un poco. ¿De cuánto era? Era de 1.020. Se subió un poco, pero bueno, muchos jubilados dicen es muy poco, pero algo ayuda. Eso es lo que se subió. A 2.028 el máximo. No confundir con aquellas personas que tienen asignación familiar, que en este caso si son más asignaciones se sube a 4.000. Pero en el caso de una jubilación o pensión, el monto es 2.028. ¿Qué tipo de compras y a dónde? Fundamentalmente compras que tienen que ver con alimentos, supermercados, hipermercados, despensas y también en farmacias. Todo lo que tiene que ver con farmacias se puede trabajar con este sistema, con la tarjeta de débito. Un detalle importante con la acreditación. Está vigente a partir de hoy este beneficio. Habíamos dicho que a aquellas personas si voy hoy, bueno, mañana es sábado, no es diábil, supongamos que el lunes voy a comprar. Si compro antes de las 5 de la tarde, en 24 horas veo reintegrado el monto. Si demoro, compro después las 17 horas, son 48 horas hábiles. Pero en esta primera semana, si se compra hoy 1 de julio y hasta el 6 de julio, recién el 7 de julio van a ver el reintegro. O sea, no lo busquen en estos días porque no va a aparecer por una cuestión administrativa. Exactamente. Recién el 7 de julio se va a acreditar todo lo que compren en esta semana. Ya después se realiza de manera automática. No hay que hacer ningún trámite, solamente observar, hacen la compra y van a ver el reintegro. Les va a aparecer con la leyenda Ley de Solidaridad Generacional. Ahí van a encontrar con el número de la ley y va a figurar el reintegro. Pero como dijimos el otro día, Marce, no es mucho, pero algo ayuda a acostumbrarse a usar la tarjeta de débito. No salen con plata en la mano, van a la farmacia, van al supermercado, compran con la tarjeta de débito y van a obtener este reintegro. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Bueno, que sea buen fin de semana y nos vemos el martes. El martes de la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias. Cecilia Lorenzo con sus palabras mayores.